Encuentra con nosotros la vicepresidenta del Poder Electoral, vicepresidenta del CNE, Sandra Olitas. Un placer. Igual, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Me gustaría de una vez entrar en tema porque además es lo más álgido que ha venido ocurriendo en los últimos días. El ataque de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos a Venezuela, a Venezuela como Estado. ¿Qué dice el Poder Electoral frente a esto? Bueno, fíjate, el Poder Electoral como parte de los poderes constituidos que conforman el Estado venezolano, por supuesto, rechaza de manera categórica todo lo que tiene que ver con las pretensiones de intervenir en lo que son las decisiones soberanas de un Estado como es el Estado venezolano. Son las instituciones, los poderes públicos, el pueblo de Venezuela, todos quienes tienen la facultad para determinar cuál es su actual, cuál es su proceder. No permite el Poder Electoral y no lo permite el Estado y en eso el Poder Electoral entiende la responsabilidad de Estado, la injerencia de ningún tipo. Son pretensiones de inmiscuirse, pretensiones de actuar, además, sobre la base de un profundo desconocimiento y en algunos casos pareciera hasta de desprecio hacia lo que es la propia legislación venezolana. Cuando se hacen este tipo de actuar, se desconoce por una parte lo que son las instancias multilaterales mismas y su normativa, pero más allá de eso, se pretende desconocer la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico que está vigente en Venezuela. Y Venezuela, como Estado soberano que es, el Poder Electoral como parte de ese Estado, por supuesto rechaza estas pretensiones y por supuesto asume de manera plena lo que es el ordenamiento jurídico venezolano, la soberanía plena del Estado, la soberanía del pueblo, la soberanía de los poderes constituidos. Entonces creo que corresponde al Estado todo rechazar ese tipo de pretensiones y por supuesto el Poder Electoral asume y entiende que sólo la Constitución Nacional, sólo el ordenamiento jurídico venezolano determina cuál debe ser su actuación. Rectora, ha habido un señalamiento directo de parte de estos organismos, pero específicamente el secretario general Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha insistido vía Twitter, vía ruedas de prensa, vía micrófono, que Venezuela está obligada, esos han sido los términos, a convocar elecciones ya, que dice el Poder Electoral, frente a estas exigencias que casi parecieran una orden del secretario general de la OEA al Poder Electoral. Bueno, en principio más podrían entenderse como exigencias. La OEA no le puede exigir nada al Poder Electoral. Exactamente, eso en primerísimo lugar. Otra vez, la soberanía, la configuración de la normativa legal vigente, la Constitución Nacional. Entonces no puede pretender ningún ente ni ninguna persona, independientemente del cargo que ostente, ni la responsabilidad que pretenda asumir tener, imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela. Es un profundo desconocimiento, es un profundo desprecio, además, a lo que es ese ordenamiento jurídico. Aquí hay unas reglas claras, aquí hay una normativa, aquí el pueblo venezolano todo la conoce. Y no lo podemos permitir, no tenemos sino que rechazar ese tipo de pretensiones injerencistas que socavan. La soberanía nacional pretende socavar, la soberanía nacional pretende amedrentar, aludiendo un supuesto posicionamiento por encima, cosa que no existe. Yo creo que si no nos respetamos nosotros, las venezolanas y los venezolanos, no le damos el punto y el orden exacto que corresponde a nuestro ordenamiento jurídico, mal podríamos, digamos, entender que viene algún otro ente de la categoría que sea. Y además eso es sistemático, no es nuevo, no es la primera vez que se pretende aquí decir cosas. Ese mismo secretario general, esa misma institución, habló y, digamos, en un ejercicio de premonición, dijo cosas sobre lo que habrían de ser las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015. Sí. Y el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral Venezolano. Se hizo una campaña, una guerra mediática contra el Poder Electoral en ese momento. En contra de la institucionalidad del Estado venezolano, en este caso del Poder Electoral. No había ni siquiera iniciado el proceso, ya estaban diciendo que el CNE iba a dar resultados que no eran iguales a lo de la expresión popular. Y el Consejo Nacional Electoral no hizo otra cosa que lo que siempre ha hecho. Un proceso impecable, un proceso, digamos, cumpliendo todo lo que además se ha constituido en las fortalezas del sistema electoral venezolano, en opuesto al servicio de la democracia, el pueblo se expresó y el Poder Electoral emitió unos resultados. Podemos hablar, rectora, de un ataque sistemático de algunas organizaciones interesadas en golpear al Estado.